ARK por primera vez en mi vida. Prepárate para un viaje emocionante mientras me sumerjo en el misterioso y salvaje mundo de ARK. Acompáñame en esta emocionante odisea mientras aprendo a cazar, domesticar criaturas prehistóricas y explorar un mundo lleno de maravillas y secretos. ¿Estás listo para vivir el peligro, la emoción y las sorpresas? Entonces suscríbete, dale a like y comparte, porque esta es una aventura que no querrás perderte. ¡Vamos a sobrevivir y dominar ARK juntos! Espero que estéis bien, que no me entere yo. Bueno, pues nada, amigos míos, otro episodio más de nuestra querida y por todos amada aventura de ARK Survival y Valvet, en la cual le hemos dejado por aquí a nuestra amiga Panda. Vamos a ir a por nuestro Yutiranos macho, a ver qué nos depara por ahí, a ver qué podemos, ¿no? Vamos a meterle sin más dilataciones. ¡Pi! ¡Ya! ¿Cómo estás, amiga? Nuestra amiga Panda. Come, que no me entere yo, que no te faltes de nada, ¿eh? No tienes comida, tío. ¿Tienes aquí comida para, vamos, para aburrirte? No me digas que no tienes comida, hombre, por favor. Me volví aquí loco para que tú comieras. Tú comes carne, ¿no? Tienes ganas de comer carne. Vale, pues lo que tenemos que hacer ahora, ¿dónde está mi Argentavis de nivel 179, tío? Lo he puesto aquí, ¿no? ¡Ah! ¡Uf! Me he giñado, tío. Me he giñado, te lo juro, ¿eh? ¡Uuuh! Vale. Pues vamos, vamos, gorrión y volando por nuestro... Eh, espérate, me voy a llevar un dinosaurio por si hay que limpiar la zona o hay que hacer algo, ¿sabes? Por si hay que limpiar la zona. ¿Dónde está? Espinosaurio, ¿no? Este es el padre. Estos son los dos hermanos. Pero yo quiero a Batman. Estaba Batman. Yo quiero a mi compadre Batman. Por si tengo que me dera alguna chufla, ¿sabes? Chufla. Bambam. ¿Estás preparado, no? ¿Tienes tu montura y tono? Bambam. Vale. Mira mi amigo Batman, ¿cómo va? 6.900. ¡Uy! Uy, cuidado, no tienes tanta vida, Batman, ¿eh? Pensaba que iba más bien de vida, ¿eh? Pero bueno, no creo que mueras. Espero que no. Porque quitas 900, o sea, pegas unas hostilas como panes de barra de medio. Vamos a irnos por ahí, porque aquí no he encontrado nada. Pero vamos a ir para el otro lado. Porque por ahí está, es más plano. Y por ahí he encontrado más de una vez un montón de yutiranos, tío. ¿Qué nivel es? Macho yutiranos 28. Nada, cagada. Caca fuerte. Continuamos la búsqueda. ¡Vamos! Para bingo. Otro más ahí. Vamos. Hebre el tirano nivel 4. Cagada total. Continuamos la búsqueda. ¡Vamos! Continuamos para bingo. Mira que hay muchos Argenta Will, ¿eh? Pero no me quiero entretener. No me quiero entretener con los Argenta Will. Ya le meteremos a lo que toque. Cuando toque al Argenta Will, le metemos al Argenta Will. ¡Uy, mira, mira! Ahí daido, ahí dodoin de esos, ¿eh? Mira otro, otro, otro. Espero que seas el indicado. Hembra, nada. Cagarra total. Al menos por aquí, por la orilla, está más plano, ¿sabes? Si voy para allí, vete a saber ahí para hacer una trampa plano. Ahí me vuelvo loco. Ahí se importa. Mira, otro más. Es que esto está todo lleno, tío, ¿eh? Esto es una locura, ¿eh? Hembra. Otro cagarro, tío. ¿Qué pasa, tío? Cagarros totales. Voy a acabar con ellos, ¿eh? A ver si hubiera la posibilidad de que saliera uno más fuerte, ¿sabes? Esa teoría todavía la tengo en mente. Espero que no haya ningún yutiranus pegando chillillos, ¿eh? Sí, como rara, cosas raras, tío. Venga, muere. Qué nivel muy flojo, tío. A ver si saliera uno de nivel más fuerte. O sea, venga, venga. Espera, date la vuelta. Ya está, venga. Esperemos que den paso a unos dinosaurios de nivel más potente, ¿sabes? Uy, hay un megaterio de estos negros, tío. Como el azabache. Hembra, cagarro. Y macho, cagarro también. Por aquí ya no veo yutiranus, ¿eh? Voy a tirar un pelín más para adelante y si no me adentro más, ¿eh? No me quedará otra que adentrarme más. No me gusta mucho la idea, pero bueno. Pero hay que hacerlo, tío. Quien no arriesga, no gana. Que va este bosque quemado. Aquí no le gusta a los yutiranus. Te lo digo yo. No son de bosque quemado. Te encuentras un yuti de buen nivel en una zona que no es plana. Trata de dispararle de lejos. Pero, ¿cómo dispararle? De... De... ¿A qué lejos te refieres? ¿Ves? A esta parte de la montaña es como que no hay. En la otra parte de la montaña es tanto lleno. Está lleno de... Por ejemplo, subir en una roca alta y dormirlo. ¡Ah! Pero cuando se vaya a dormir, tío. O sea, es como que se va corriendo. Por aquí no hay, ¿eh? Nada, nada, nada. Por aquí no hay. Tiene que ser el otro, tío. La otra parte de la montaña, tío. En esta parte no hay ni uno, ¿eh? Qué raro, tío. Muy extraño, ¿no? Uy, mira ese con los cuernos colorados. Qué raro, tío. Cosa más rara. Pero vamos a dar la vuelta ya, ya que estamos. Estamos más cerca del otro lácteo de este. Y no vaya a ser ese un nivel 100, por lo menos. Y me lo pierda para no mirarlo. Macho nivel 80. No. Ya que busco uno, tiene que ser nivel... Eh... Que sea digno para... Para nuestra amiga. Que nivel 179. Cuidado, ¿eh? Si no es digno, nada. Eso es megateriós, loco. ¿Megateriós? O calicoscópicos de esos. ¿Eh? Calicoscópicos de esos. Mira, mira. Es que aquí no hay, ¿eh? Uy, ahí hay un de estos de... ¿Cómo se llame? Nunca me acuerdo del nombre. ¿Nos notas? Aquí tampoco. 12, 12 y 12. 12 y 12. Pues venga, vos ahí os quedáis. Si vais a morir ahí. Qué raro. No estoy viendo yutirani, que sé. Bueno, mira, mira. Ahí me ha parecido ver uno. Ahí me ha parecido ver uno. Macho yutiranus 20. ¡Oh! 20, ¿seguro? 20. ¡Hala, qué cagarro, tío! Cagarro fuerte, pero vamos. Pero muy fuerte, tío. Cagarro potente. Y te vas a quedar sin estamina. Ponte, pero, por aquí. ¿A qué nivel tameaste los otros yutis? No me acuerdo. Era nivel ciento y pico, tío, cada uno. Cada uno ciento y pico. 16 y 16. Yo necesito un macho, yo que sé, nivel, yo que sé, 90, por ahí, ¿no? ¿O qué? Porque si voy a hacer unas crías, tío, necesito que sea. Bueno, tío. Oh, si esto ya es donde estaba antes. Uy, ¿qué pasa? Que no hay, tío. Si antes habían un montón. Ahora ya no hay apenas, ¿eh? ¿Qué voy a tener que acabar con esos yutiranus para dejar que aparezcan nuevos o qué? ¿Hago eso, tío? ¿Hago una barrida para que aparezcan yutiranus nuevos? Creo que lo voy a hacer, ¿eh, tío? Porque todos los que he visto son nivel cagarros todos, ¿eh, tío? Y a no ser que no los mate, creo que no van a dar paso para que otros aparezcan, ¿sabes? Espero que tú seas el elegido. Es lo que te digo, tío, nivel 8. Esto es un nivel 8, tío. Si es que esto hasta los lobos se lo cargan. Oye, ¿y la otra montaña? ¿Esa? ¿En la otra montaña de nieve también hay o no hay en la otra? ¿En la otra montaña de nieve también suele haber o qué? ¿O en la otra no hay? Nivel 28. Si es que son malísimos, tío. ¿En esa de enfrente hay yutiranus también o qué? Bueno, hay por ahí. Decidme algo, tío. Porque si me decís que hay, voy para allí, ¿eh? Ahora, si no hay, pues ya me lío con el espinosaurio a meter aquí zarpazos para que aparezcan nuevos, tío. Porque no, no, no estoy teniendo suerte, tío. Siempre me pasa lo mismo, ¿eh? Bueno, no, no puedo decir que siempre me pasa lo mismo. Porque con el karcha ese no me pasó, tío, ¿eh? Mira, ahí hay uno. Hembra carnotauro. ¿Es que era un carnotauro? Me ha parecido ver ahí que parecía que era un yutiranus, tío. Sí, está ahí, está ahí. Está, tío. Que no quiero perderlo. A ver si va a ser el bueno. Ahí, 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 ahí. Y ahora no lo, ahora no lo, no lo, no ve el nivel. ¿Tú te crees? Hostia, nivel 8, tío. Nivel 8, tío. Qué va, qué va, tío, ¿eh? No hay, no hay manera, ¿eh? No hay manera, tío, ¿eh? No hay manera. A ver si por aquí hubiera, tío. Aquí a lo mejor hay, tiene que haber, ¿no? También porque esto es nieve, también. En teoría aquí tiene que haber. Si hay nieve. Hostia, un espinosaurio de estos aquí. 20, y ahí me ha parecido ver un yutiranus de esos, ¿eh? 20. Cagarro total. Lo que aquí no encuentro, ¿eh, tío? Mira, ahí hay uno. Macho, nivel 28, tío. ¿Pero tú te crees que con eso se puede encontrar uno fuerte, tío? Un nivel 28, tío. ¿Tú te crees? Qué mal, tío, ¿eh? Y un sarco nivel 8, tío. ¿Pero qué pasa, tío? Nada, tío, que no, que no, que no. Que no tengo suerte, tío. Cuando no busco, encuentro. Y cuando busco, no encuentro. Esto está como muy desértico, ¿no, tío? Esa agua es como rara, es como marrón, ¿eh? Vamos por ahí a ver. Esto es como estrope. No veas eso, ¿eh? Se ve más intimidante, tío. Porque está en mitad de toda la nieve, tío. Y aquí se ve como marrón y todo. Estoy buscando, tío, ese, pero no lo encuentro, tío. Estoy buscándolo, pero no lo encuentro, tío. ¿Por aquí aparecen los yutis o qué? Por ahí, mira, mirad, mirad el mapa, tío. ¿Por ahí siguen apareciendo o no? Por ahí no aparece. Mira, todavía tengo, o sea, tengo toda la ropa, pero todavía me estoy congelando. Mira, 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 mira. Ahí veo uno, parece. Parece. Vale, no, no veo porque no me deja. Ahí está el Grinch. Ahí está nuestro Grinch. Míralo, el Grinch. El Grinch. Hembra yutirano. Hembra. Es una hembra. Pero ahí está el Grinch, tío. Míralo. Megaterio nivel 92. Está muerto. Y es nivel fuerte, eh. Lo podría haber domesticado ahora que pienso, eh. Pero va a morir, tío. Va a morir, tío. Qué pena, eh. Bueno, no, no creo. A lo mejor no muere, eh. Mejor no muere, tío. Cuidado, eh. A lo mejor vive, eh. O sea, una cosa. ¿Cómo puede ser que tenga toda la ropa y todavía me esté muriendo de frío, tío? ¿No hay una ropa más fuerte o hay algo para que no me muera de frío, tío? Porque no lo entiendo, entonces. Pues ponle una antorcha a la montura. No sé por qué te está muriendo de frío. Yo qué sé, tío. No lo entiendo tampoco. O ponte una antorcha. Cuando te acabes el ar y veas los mods que ahí te van a encantar. Hostia, pues sí, pues sí que tengo ganas de meterle, eh, también. Porque esto, aquí tiene que ser una locura, aquí, con los mods y todas esas cosas, eh. Esto tiene que ser una locura, eh. Pues eso, me voy a llevar entonces una antorcha, tío. Cada vez que me vaya con el agent tower, tío, por aquí. Y le pondré una antorcha, tío. Porque si no... Pero claro, cuando me bajo, si no tengo la antorcha, todavía tengo frío. O sea, no hay algo para quitarme el frío, tío. Una armadura más fuerte, yo qué sé, algo, tío. Mira, ahora ya no ves. Es esa zona, tío. Mira, ahí hay un yuti seguro. Mira, ¿ves? Macho yuti dan un nivel 12, tío. Sí, sí, ¿el qué, tío? ¿El qué? ¿Qué hay, predator? Yo te quito el frío. Dios, tera, tío. Qué tierno y cálido, tío. 20. Es que cuando veo un 20, ya digo 120. Y ya me vengo arriba. Mira ahí toda la manada de cerditos. Dayododón, 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 dayododón. Persiguiendo a una ovejita. La pobre. Son brutales y entretiene. Oh. El tech es más fuerte ya, pero eso me habéis dicho que hasta que no acabe con el boss no puedo. O planos de armadura de pelaje mejorados que tengan más resistencia al frío. Ah, vale, vale, vale. Claro, claro. Es verdad, es verdad, tío. Sí, porque he visto de estos que ponen hipotermia. No sé qué, hipotermia. Hembra. Madre mía. Esto no es normal que tenga tan poquísima suerte, tan mala suerte. Arriba no creo que haya. Digo yo, a lo mejor los fuertes están arriba ahí. Mira, más megaterios, tío. Es que ya me da curiosidad. No vaya a ser que salga un megaterio de nivel fuerte. Mira, a ver, nivel 100. Ah, no, pero la hembra la pide de nivel más fuerte. Mira, otro más ahí. Y claro, no puedo ir con el argentahui a matarlo porque me lo asusta. ¿Qué haces? Uy, que no tienes estamina. Madre mía, vaya sitio. No tienes estamina, tío. No me voy a dar cuenta, tío. No me voy a dar cuenta. Espero que no haya nada por aquí peligroso, tío. Si no la hemos cagado. Estos van a su rollo. No estoy teniendo suerte para nada, tío. Esta es la única zona, en la nieve, ¿no? Que están los yutiranus, ¿no? Bueno, sí, supongo. Sí, son como tiranosaurios, ¿res? Que tienen pelo. Mira, otro, otro, otro. Por favor, te lo pido, tío. Por fa... Ya empezamos, tío. Hembra. He visto hembra. ¡Macho yutiranus 88! Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Macho yutiranus nivel 88. Ahí lo tenemos. Me ha costado la misma vida, loco. Me ha costado la misma vida. No te caigas, que te vas a morir. Ahora se cae y se muere el tonto. Ahora se cae y se muere el tonto. Ya lo verás. Ya lo verás como se cae y se muere. Bueno, si se ha quedado ahí atascado, mejor así lo pongo aquí abajo, ¿eh? Mejor, tío. Mucho mejor. Mejor, tío. Se ha quedado ahí atascado. Lo pongo aquí abajo y aquí abajo lo doméstico. Hago una trampa ahí ahí. Fenómeno, tío. Mejor imposible, tío. Que no suba, que no suba para ahí. Voy a dejar aquí el argentawi porque aquí no le van a hacer nada. No creo que hayan aquí bicharracos fuertes. Y voy a sacar a mi compadre. ¿Qué haces, no? ¿Qué haces, no? Pasivo, sí. Voy a sacar a mi compadre para atraerlos. O bueno, espérate. Espérate. Espérate que desde aquí puedo hacer cositas. Eso es un carnotauro alfa. Ese, si me lo cargo con el de este. No puedo, no llego desde aquí. Bueno, este no se asusta. Vale, viene. Pero no creo que puedan venir, ¿no? Hostia, que nada. Le ha cagado. Sí, vienen, sí. Sí, vienen, sí. Ah, no pueden subir. No puede subir. Ay, que a ver si se va a morir. A ver si se va a morir el yutirano. A ver si se va a morir. Congelado algo. Vente, vente. Míralo si está ahí. Si está ahí todo esto. A ver si se va a morir. Súbete, súbete aquí. Ven. Ven, 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 ven. Sígueme, sígueme lo que tú quieras. Vente, vente, que te vas a ahogar. Como te ahogues ya, ya la hemos liado. Como te ahogues la hemos liado. Espero que no se muera, ¿eh? Sube a la montaña y lo duerme desde arriba. Sí, sí, sí. Lo había pensado, tío. Lo había pensado. Primero tengo que acabar con los carnotaudos esos. Esca dos antes. Desde ahí le das. Hostia, desde aquí, tío. Si es que lo tengo perfecto, tío. No puede subir. El yutirano no puede subir, tío. A ver si se va a ahogar. ¿Sabes lo que te digo? No quiero que se ahogue. Me voy a subir desde aquí. Sube aquí. Pero sube, tío. No me digas que no lo puede subir. No seas tan inútil. Que entonces no te puedo domesticar. No puede, tío, subir, ¿eh? Es inútil, ¿eh? No se cansa, no se va a ahogar ya. Pero, pero sí. ¿Cómo lo voy a domesticar ahí? Ahí no puedo domesticarlo. Ahí es imposible domesticarlo. Tiene que subir para que lo pueda domesticar. Vamos a intentar en la otra zona. Esta de aquí. Ven, 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 ven. Vente para aquí. Uy, que se ha quedado bugueado, loco. Se ha quedado bugueado ahí con la cabeza. Se ha quedado bugueado, tío. Ah, no, ya viene, ya viene. El otro, el otro garcha de este se ha quedado ahí todo bugueado también. Me alegro, eh, tío. Menos mal. Me ha costado, pero al final lo he encontrado, eh. Creo que lo he encontrado, eh. Bueno, esperemos, eh. Esperemos que pueda subir y ahí lo dejo, eh. Es que tengo que hacer que vengan, tío. Si no, si no. Uy, uy, uy. Ahí hay otro carnotauro. O sea, yutiranus de esos, eh. Ahí hay otro, eh. Como baje la cagao. O como me haga que me... Mira, ahí se ha pirado uno. Ahí se ha ido un carnotauro ya. Y el otro se está pirando también. Este todavía me sigue, eh, tío. Está debajo del agua el carnotauro, tío. Ah, no, con él le pega un pegalogón. No, no, no. Que lo mata, que lo mata, que lo mata. Que lo mata, tío. Que me lo mata. Que me lo mata el megalodón, tío. Hay dos. Se lo cargan. Se lo van a cargar. Se lo van a cargar. ¿Cómo le puedo ayudar, tío? Se lo cargan los megalodones. Se lo cargan. No, no. Ya está, ya está, ya está. No le pegues. No le pegues. No le pegues. Que te van a matar. Qué inútil, tío. O sea, se lo van a cargar. La han matado. La han matado, tío. La han matado, tío. La han matado, tío. La han matado, tío. Madre mía, tío. Se el de la imbécil. No, qué mal. Sí, fatal, tío. Mira, la zona era perfecta para domesticarlo, tío. Todo perfecto, tío. Qué mal, tío. Qué mal, qué mal. Es que se el de la imbécil. Sí, tío. Sí, tío. Qué mal. Pero era a nivel alto, tío. Era el indicado, tío. Era el indicado. El Carnotauro ese, ¿puedo acabar con él o qué? Con el Batman ¿Puedo matarlo o qué? ¿Puedo matarlo con el Batman, tío? Soy el nivel 168 Y el Carnotauro nivel 60 y pico, tío 64, ¿puedo acabar con él o qué? No creo A lo mejor me gana él, si le quito 100 niveles, tío Yo creo que sí Es que no sé, es que le quito 100 niveles, tío A una mala voy rápido Porque si lo matas te deja Muy poca vida, muy poca vida Pero voy a probarlo, tío Me encanta este dinosaurio, me lo juro Mira cuánto quita este Que da 500 de golpe, tío Bueno, 800 O sea, que cuida con este, ¿eh? Este quita mucho, tío, ¿eh? Este hace pupita, ¿eh? ¿Creéis que puedo con él o qué? Yo creo que sí puedo, ¿eh, tío? Que tengo 6.000 de vida solo, ¿eh? Tengo muy poca vida, ¿eh? A una mala puedo ir Creo que sí, puedo ir Voy a dejar al Argentavis ahí, lejos Y a una mala me piro corriendo, ¿sabes? Como puedo nada rápido Como puedo nadar rápido Voy a hacer eso, tío Como puedo nadar rápido Lo voy a dejar aquí Y voy a ir a intentar Si veo que no puedo Vuelo rápido Voy nadando rápido hasta ahí Y aquí Y entre que viene aquí A ese no le da tiempo, tío, venir A ese no le da tiempo venir La riega no gana Oh, claro, claro No, 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 espérate, espérate Lo tengo que dejar aquí No, tengo que ir con el... ¿Dónde está el carnotauro, tío? ¿Dónde está? ¿Se ha ido? Hasta ahí A una mala voy nadando rápido No sé qué decirte, loco, ¿eh? Espérate, vamos a hacer una cosa Es que me quiero quitar la espinita Y la espinita me la quitaré Matando a ese Habida huyo los megalodones debajo del mar Hostia, no había caído en ellos, tío Me he caído De verdad, tío Pues primero voy a acabar con ellos Primero voy a acabar con los megalodones No espero que no haya mucho Voy a dejar ahí a mi agenta Voy a una mala A una mala pegó la carrera ¿Sabes lo que te digo? Pegó una carrera Y dejo la agenta muy lejos O es muy lejos Para nadar Se puede liar, ¿eh? Quien no riega no gana No hay otra Quien no riega no gana Confío, confío plenamente en mi Batman ¿Por qué? Porque tiene... Porque pega unos porrazos Que quita 500 Por porrazo O sea, eso se tiene que notar en algo Digo yo Y corro más en el agua y todo O sea que... Madre mía Este me lo mío Pero de aquí a Lima Mira, 800, tío ¿Cómo no voy a poder con él? Mira 800 Y lo muevo Este ni me toca Este ni me toca Venga, hombre Hasta luego Venga, hasta luego Fuera Hostia, 300 de carne prime ¿Loco? ¿300? Se ha flipado Se ha flipado ahí, ¿eh? Se ha flipado ahí que lo sepas Esto lo dejo aquí Se ha flipado ahí Pero vamos De aquí a Lima 287, tío Si esto se pudiera como... Guardar de alguna manera Pues... Entonces sí que se aprovecharía Pero como no se puede Pues nada Oye, este... Este Batman me encanta, tío Mira lo que mete 800 Yo creo que es el dinosaurio Que tengo que más... Vida quita, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? Que es el dinosaurio más fuerte que tengo, ¿eh? Voy a intentar ir por aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tonto? ¿Por qué no subes, tío? ¿Por qué no subes? Ah, eso es lo que le pasaba al yutirano Claro Eso es lo que le pasaba al yutirano Eso es lo que le pasaba al yutirano Tranquilamente, claro Y ahora te has quedado atascado Claro que sí Pues nada Vos quédate aquí Yo sé más Que si no me mires con esa cara Y ahora te pillo No te van a pegar No te preocupes Otra vez, venga, va Hubiera dejado que... Hubiera dejado que te pegue Que me pegue, ¿quién? Ahora Tendría que haber dejado al de esto ahí Es que la he cagado, tío La he cagado, pero bien cagado, tío Vamos a seguir el senderito Uh, senderito, senderito Dime tú cuál eres el más bonito Madre mía No sé lo que había abajo en el mar Pero prefiero no saberlo No ha subido ni un nivel, tío Claro, es que ya era nivel fuerte Ya era nivel fuerte, Batman, tío Ya mete mucho, tío Pues nada, amigos Continuamos la búsqueda ¿Qué vamos a hacer? Lo que me hubiera gustado Es ir, ir ¿Buscarás otro yutir o harás otra cosa? Es que voy a buscarlo, tío Es que me hace falta, ¿no? ¿O qué? Que no sé qué hacer, tío Brazo Carnotauro Alpha Vaya brazo más ridículo Bota de Kitina Ahora voy a intentar buscarlo, tío A ver, yo qué sé A ver si tengo suerte Es que me hace falta, tío A uno que encuentro, tío Tengo la negra metida en el cuerpo, tío Vamos a ver, venga, va No nos tenemos que venir abajo, eh Queda poquito, pero bueno Vamos por aquí a dar un poquito de vol, tío Yo creo que por aquí no tiene mucha pinta, eh No, no tiene mucha pinta, eh De que pueda haber cositas por aquí, eh Esta parte de la montaña No se ve que haya mucha vida Por la cosa esta de la luz De este, eh Nivel 12, tú verás ¿Quién te va a querer? No, aquí no hay, eh Aquí no creo yo que haya ¿Te imaginas que te encuentres un giga? Pues eso sería ya, vamos El remate final, eh Eso sería el remate final ya, tío Uf, madre mía Mira otro megaterio A ver si en serio Si fuese de nivel alto Por casualidad Que no creo, pero bueno Cuatro Cagarros Mira esos, qué bonito Blanco y negro, tío Setenta y dos Cuatro Cagarros Por aquí suelen aparecer los gigas Por aquí Por la montaña Aparecen los gigas O sea, por la montaña nevada Sí Ah, qué raro, tío Pues no lo hubiera yo Eh, imaginado, tío No se hubiera imaginado más Que yo que sé Que apareciera, yo que sé Como el Karcha ese ¿Sabes? Que me lo he encontrado ahí En una montaña En los Uuuuh, Yutiranus Por favor, te lo pido Que sea nivel alto, por favor Y que sea macho también Vale, hembra y nivel flojo O sea, las dos cosas Le digo una cosa Y el juego me Me dice lo contrario Me dice lo contrario el juego, tío Esto es muy Eh Estresante Y lo que voy a hacer Lo que voy a acabar haciendo Será Ya lo verás Al final lo hago, eh Ese es otro Yuty ¿Quién? A ese, ¿no? Sí, parece los mismos lugares del Karcha Ah, amigo Ah, mira, otro ahí Es esa Ah, no, que ahí hay otro O sea, que habían dos Creo que vi otro Yuty No, tío Yo no lo veo, eh Yo no lo veo, tío, eh No, ya no lo veo No lo veo, tío, eh No lo veo Creo que no era Parece A lo mejor era esto, ¿no? Un carnotauro de estos, ¿no? Vamos a descansar por ahí Un poquito más lejos Por si acaso La búsqueda se complica Si veo que no lo encuentro Sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Voy a hacer Fuera de directo Porque no me da tiempo Mañana lo haré Iré a dar una vuelta con Batman Y a el O sea, el El Yuty que vea Nivel flojo Me lo cargo Yuty que vea Nivel flojo Me lo cargo Eso es lo que hago, tío Dejar paso A Yuty's de nivel Potente, tío Eso es lo que voy a hacer Bueno, a ver si es verdad A lo mejor se queda vacío Y me quedo ya sin Yuty ¿Sabes lo que te digo? ¿Dónde estoy? No sé ni dónde estoy, tío ¿Y por ahí arriba qué? ¿Por ahí arriba puede ser que haya? No, no es probable No es probable ¿Por ahí puede ser que haya o no? ¿O qué? ¿Cómo lo veis? No se ve probable, ¿no? Bueno, aquí hay, ¿eh? O sea, vida sí que hay, ¿eh? Puede ser, sí Vida sí que veo que hay, ¿eh? O sea, que Mira, ahí veo también otro rinoceronte Veo más de esto A lo mejor por aquí puede ser que haya, ¿eh? Por aquí no he mirado Argentavis He escuchado un rojido, tío ¡Uy! Míralo, míralo, míralo Ahí está Ahí está Se ha quedado parado Se ha quedado buqueado, loco Hembra y Utilano Y encima se ha quedado congelado Nivel 20 No creo que arriba del todo haya No creo, pero bueno Vamos a mirar No, porque aquí ya aparece esto La cosa esta grande No, aquí no hay Nada, tío, nada Que no hay suerte, tío No tengo suerte No tenemos suerte, amigos Mira que la primera vez que fui a por un Utilano O sea, descansar un poquito aquí Vamos a ir camino a casa ya, ¿eh? Espero tener suerte, tío, ¿eh? No quiero irme con las manos vacías, tío Mira, ahí veo uno A lo lejos A ver Vamos a ver Asoma a la patita, asoma a la patita ¡104! ¡104, loco! ¡104! Ese es, ese es Ese es el elegido Estoy sobrecargado, tío Lo escucho cerca, tío Vámonos antes que chille, tío Tengo que hacer algo, tío Tengo que hacer algo ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Este es el suyo, este es el suyo, ¿eh? No, no es hembra No es hembra, es macho, tío Lo apunta bien Es macho, he visto macho Macho, Utilano 104 Ese es, ese es el suyo Ese es el suyo, no hay otro ¿Cómo puedo hacerlo, tío? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Lo puedo hacer desde aquí o qué? Es que me da miedo que me, que me ¿Cómo te digo? Que me, que me asuste, tío No sé cómo hacerlo, ¿eh? Tengo que pillar un sitio Yo creo que desde ahí ¿Desde aquí? Vamos a intentarlo, a ver No, desde aquí no llego, tío No llego desde aquí Puedes guardar al Argentavis Ya, sí, pero Asustarme no me asusta Para que no lo asuste Ya, ya también es buen plan, ¿eh? Pero, pero luego ¿Cómo me acerco, tío, a él? Con el espinosaurio Es que lo suyo sería la trampa ahí Dejarla ahí Hacerla ahí Están ahí como, como Como que no se enteran ¿Sabes lo que te digo? Están como que no se enteran Están en esa parte Pero claro, a lo mejor luego No lo puedo pasar esa parte, ¿eh? Espérate Mejor están ahí Bogueados Hay un, hay un, hay un árbol ahí Hay un árbol roto Yo creo que eso Eso me va, me va a ayudar, ¿eh? Yo creo que el árbol roto me va a ayudar, ¿eh? No, pero esta zona no es plana, tío Aquí no puedo Esta zona no es plana Aquí no se va a domesticar bien Aquí no se va a domesticar bien Ya me han visto Ah, cagada, cagada, cagada Vienen, 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 vienen Ya me han asustado Me cago en todo lo malo, tío Menos mal que vuelo alejado ¿Dónde está? Va, está, está ahí, está ahí, está ahí No sé cómo hacerlo, tío No sé cómo hacerlo No tengo ni idea de cómo hacerlo, tío Voy a bajarlo abajo A lo mejor si lo bajo abajo Tengo que traerlo abajo, tío Vale, él está aquí Tengo que preparar algo, tío Algo más para abajo Tengo que preparar algo abajo Está aquí, vale Vamos a hacer una cosa Voy a prepararlo todo Para intentar domesticarlo aquí Aquí No, otro más O es el mismo Ah, ya está aquí Es muy difícil, tío Creo que no se caiga el agua Que me da miedo que venga el yutirano ¿Sabes lo que te digo? Que me asusten No sé dónde hacerlo, tío Aquí, 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 aquí Este es el sitio, aquí Aquí no pueden subir, ¿no? Aquí yo creo que estoy bien, ¿eh? No, claro, es que si le quito esto No puedo, no puedo, tío No puedo, no puedo Desde aquí Y si, o sea Y si chilla Este se pilla, se pilla a volar Si chilla este Si chilla este se va volando Solo O si chilla ahora sin montar no va Sí Aunque esté sin montar Se va volando Está que no lo veo ¿A que se ha ido para el agua? ¿A que se me ha ido para abajo? ¿Estaba aquí? Ah, está ahí, está ahí, está ahí Me sigue todavía, ¿o no? Si es que con estos árboles no veo nada Es que difícil, ¿eh? En esta zona es muy difícil No veo nada, tío No lo veo Uy, ahí se ha quedado un yutirano O sea, un carnotauro Vamos a matarlo por si acaso Voy a hacer la trampa aquí, tío ¡Hostia! Que estaba aquí Ya me ha matado Me ha matado, me ha matado Ah, no, espérate, 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 espérate Espérate, espérate Es que, es que no me deja sacar al Se ha liado, se ha liado, eh Se ha liado Definitivamente se ha liado ¡No! Ahora no sé dónde está el argentávil Hasta aquí ¿Cómo puedo hacer, tío, para librarme de él? Para que no me... Para que no me... ¡No! Fírate, fírate. Y ahora cómo lo hago, tío, para que no se me quede el espín aquí metido. Este no se queda metido, ¿no? Este no se atrapa, no se queda atrapado, ¿no? Vale, vale, con este puedo. ¿Se ha quedado atascado? ¿Te has quedado atascado? Después de tanto rato, ¿te quedas atascado? ¡Pégame! ¡Pega, pega, pega! ¡Vete, vete! ¡Atrápate! No pasa nada, no pasa nada, si no me quitas vida, penas. Ven, ven. Espera. Para que no se distraiga. Es que tendría que guardar a la Gentavis, tío. Ven, 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 ven. ¡Ven, ven! La ha rodeado, y todo por ese. Todo por el maldito... Venga, hasta luego. Venga, ahora quédate conmigo. Ven pa' aquí. Ven pa' aquí. Pa' aquí. Ven, 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 ven. Nada, nada, que no quitas vida, si no pasa nada. Pa' aquí, pa' aquí. Pa' aquí, ven, 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 ven. Sube, sube. ¡Vamos, vamos! ¿Cómo estás tú de vida? Si tú estás fenómeno, ni te has enterado. Está fatal de vida, eh. Está fatal de vida, tío. Está fatal de vida, tengo que hacer algo. No puedo arrastrarlo, este cuerpo, tío. No puedo. Vamos a llevarle ese. Está fatal de vida, loco. Ahí veo algo que no me gusta nada, tío. Llévate un vivo, uno vivo, con el pollo. Ay, es verdad, tío, con el pollo, tío. Claro, con el pollo. No, iba a pillar esto. Arrastrar al cuerpo, ¿ves? Iba a arrastrarlo así, pa' llevárselo. Nada. Eh, 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 eh. Cuidado. Ahí hay uno, pero es una abejita. No se la ha tomido, eh. Que me da miedo, tío, cargármelo, tío. ¿Sabes lo que te digo? Pero ahí he visto un Daedodon de esos. A lo mejor me lo puedo cargar. Que está mal de vida, eh. No quiero matarlo, eh, tío. Si lo mato, me da un ataque de nivel cintípico, tío. Tiene que ser vivo para que lo mate él. Fua, pues estamos mal ya. Pues tiene que ser algo pacífico, tío. ¿Qué puedo llevarle, tío? Que sea pacífico, tío. Eso. Que sea lo mejor se lo carga y todo, eh. Ponte una cama y guarda dos cosas y que te mate. No, que dices tú, no. Mira, ya está. Ya lo tengo. Mira, mejor imposible, tío. Mejor imposible, eh. ¡Ay! ¡Ay! Que no le puedo ver la vida, ¿sabes lo que te digo? Bueno, ya no tiene sangre, eh. No tienes como sangre. Ya no le veo sangre, tío. Vamos a intentarlo, eh. Porque no le veo sangre. Tú sígueme por... Es que no sé... Espérate. Tú métete. No, es que la Pokémon no la puedo meter. Espérate. Vamos a hacer una cosa. ¿Cómo estás tú de peso? Vale, tú estás medio vacío, ¿no? Lo vamos a ponerle a este porque me siento más seguro con este, ¿sabes? Vamos a pasarle todo lo de este a este. Sí que puede, sí que puede con el peso, eh. Vale, ya está. Y ahora este lo voy a guardar. ¡No! ¿Qué hace? ¡Guárdalo! ¡No le pegue! Vale, ya está. Y ahora ya con este ya me siento más seguro, ¿sabes lo que te digo? ¿Cómo estás tú? ¿Estás sangrando o cómo estás tú? No te entiendo, pero da igual. Te voy a pegar. Unos tiritos. ¡Ah! Está sangrando, loco. Está sangrando. Ah, no, que es el pelo, tío. Que es así. Yo pensaba que estaba sangrando y es el pelo, tío. Que es así el pelo. Madre mía. Y yo sufriendo por él, tío. O es que está sangrando, tío. No creo que es el pelo, eh. No es que esté sangrando, es que es el pelo. El pelo es así. Porque la lupa no la tengo. Vamos bien, eh. Como lo domestique, tío, va a ser un triunfazo, eh. Un triunfazo, tío, eh. Un triunfazo. Y encima en una zona buena, eh. Lo que salía un poquito, eh. Salía un poquito, eh. Pero bueno, tío. Nivel 107, loco, eh. No lo veo yo dolorido, eh. No tiene sangre las garras, tío. Aquí no sé qué hacer, eh, tío. A que recupere vida. Sí, ya tiene sangre. Se le ve por aquí, tío. Mira, mira la sangre, mira la sangre. Está mal. Está mal, tío. Es que está mal. Come, come. Estás empanado. No sé qué hacer, eh, tío. A lo mejor sigue dando. No lleva el lupa. ¿Qué va? No la tengo, la tengo en la casa, tío, la lupa. Aquí no la tengo. ¿Cómo hago la lupa? Cristal, fibra, lingote, metal, obsidiana. Tío, la tengo en la casa, la lupa, tío. Es que a ver si lo voy a matar, tío. Si lo mato me da un ataque. Si lo mato me da un ataque, te lo juro, eh. Todavía no está dolorido, ¿qué? ¿No está dolorido del todo, qué? No, es que tiene sangre en las manos y todo, tío. ¿Cómo le puedo llevar yo algo, tío? ¿Para que pueda comer? Si le he puesto algo aquí no lo come. Es que me creo que es este como el cacha. ¿Sabes que le llevo la comida y todo? Come inútil. Que va, no puedo, tío. No puedo pillarlo, tío. Tengo que estar aquí para pillarlo. No me deja pillarlo. No sé qué hacer. No sé qué hacer, tío. Que está mal de vida, tío. Los mamuts esos. Mira las manos. Estoy llena de... ¡Uy! Espérate por si acaso. Si acaso te asusta. ¿Sabes lo que te digo? No. Otra vez la he dejado mal. Ah, mira, está adentro. Ya está adentro. Es que es inútil, tío. Todos los dinosaurios que me tocan a mí son inútiles, tío. Esto puede ser. No lo entiendo, tío, eh. Te ve ya estar drogado. ¿Porque ya corre o qué? Quizá por eso no ataca. No me pega, tío. Sí, pero a ver si me va a matar. Sí, lo voy a matar, tío. Estoy giñado, tío. Cada golpe te lo juro que me duele. Mira toda la cola ensangrentada, tío. Duérmete ya. Por favor, te lo pido. Duérmete ya, tío. Que mira lo que te ha traído aquí, tío. Dale las patas. Pues es lo mismo. Mira, mira. Ya tiene sangre por ahí, tío, tío. Mira, las patas también tiene sangre. ¡Uy! No se duerme, tío, eh. No se quiere dormir. No se quiere dormir y está medio muerto. Mírale, mírale. Y no quiero comer. Nada, es que no come, tío. Cuando está, que muere, se pone todo rojo. Le falta así. ¡Ahora! Disconsciente. No me deja. Ahora. Tengo que bajar 300 de vida, tío. Me doy mal, tío. Me doy mal, tío. Menos mal. Mira, aquí tengo la carne prae, loco. Eso es carne prae, ¿no? Digo yo. Ya está. Carne prae ni todo. Todo a pedir de boca. Menos mal, eh, tío. Menos mal que os he hecho caso, tío. Menos mal. Menos mal que os he hecho caso, tío. Menos mal, eh. Yo no le metía, eh. Casi me da un derrame cerebro. A mí también. De los nervios. 11.000 de inconsciencia, loco. 11.000. Esto que le baje a 300, ¿sabes? Lo que te digo. A ver si puedo tenerlo de nivel 150, ¿sabes? Sería guapo. 150 mínimo, por lo menos. Cómo me gusta mi Batman, tío. Es que no me defrauda Batman. No me defraudas, tío. Me ha dado un escalofrío y todo. Qué escalofrío me ha dado, loco. No me defraudas, Batman. Te quiero. Hay que ir con cuidado aquí. Menos mal que lo he domesticado en una zona tranquila, eh. No sé por qué, pero siempre acabo en zonas tranquilas, tío. No me lo explico, tío. Siempre acabo en zonas tranquilas, tío. Ah, no, espérate. Voy a hacerle eso de aquí, de lo de la criatura doméstica. Ya está. Desde aquí le puedo ver el rollo aquí. No me voy a mover nada, ni un ápice, tío. Nada, nada. No voy a mover nada. Ah, mira, le quedaba todavía 1.900 de vida. No me voy a mover, eh. De aquí. Hasta que no le baje eso, no quiero arriesgarme a perderlo, eh, tío. Como lo pierda, me da un ataque, tío. Con lo que me ha costado. Me ha costado más de una hora, eh. Buscarlo, domesticarlo. He encontrado otro. Me lo han matado. Y al final he encontrado este nivel más alto todavía, tío. Mira, ya siendo humillo la cabra, como quiere salir, eh. Y no puede, eh. La cabra quiere salir y no puede, la cabra. Con lo que le baje eso a 6.100, ya está, eh. Ya le meto la carne ahí por el garnate, tío, eh. Sí, 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 sí. Vamos a domesticarlo, que es nuestro. Por favor, pido a los dioses de Ark que no me compliquéis la doma, que bastante me la habéis complicado ya, eh. Bastante me la habéis complicado ya. Venga, estaros quietos y dejarme tranquilo ya y dejarme domesticar este yotiranos tranquilo. Mira ahí la cabra haciendo polvo. Este espinosaurio, tío, me encanta, te lo juro, eh. Los espinosaurios son mi dinosaurio favorito, eh, aquí en Ark. Por la movilidad que tienen, por cómo pegan, por lo grande que son. Es que, tío, es que son muy, muy versátiles, tío. Un tirinosaurio rex, a lo mejor pega más. Bueno, seguramente que pegue más y tenga más vida, ¿no? Pero no tiene la movilidad que tiene este, tío. Este tiene una movilidad que es para flipar, eh. Pero es para flipar. Es que se mueve igual de rápido que un chiquitillo. Y cuando, y si a este le hago una, con esto se hago una cría fuerte. Esto se me queda un pedazo de dinosaurio, tío. Que no le tengo que temer a nada, eh, tío. Bueno, menos al gigantosaurio ese. Que me habéis dicho siempre que todavía no lo he visto. Vamos, 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 vamos. 12, vamos, 11, vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Vamos a pillarle ya la carnecita. La carne, la carne magra. Disque, disque. Ya, pero este se deseste, se lo va allá. Vamos, otro bocadito, otro bocadito, otro bocadito. Vamos. Mira ahí, la cabra a correr. ¿Qué, qué hace? Menos mal que no se ha podido aquí. La cabra corriendo entre las piernas de Mejudisque. Y se fue volando. Te quedas ahora. Ah, que estás atrapada. Tendré otra, otra pokéball, ¿no? Para meter a Bambam, ¿no? Uf. No, vamos a sacar primero el Tawil. Me metemos las cositas de... No, no te montes. Solo las cositas, solo las cositas. Todo, porque ya te vamos a guardar. Vale, no puedo. Qué bien. Todo. A este le ponemos todo. Sí, sí, sí. Te voy a pasar todo, como aquel que dice. Y ya está. Venga, vamos. Vamos ahora a guardar a Batman. O sea, guardarlo, tío. Uf. Perfecto, tío. Perfectísimo. Y vámonos para la casa ya. Lo tengo, ¿no? Guau, 155. Fenómeno, el nivel que quería, tío. Y con nuestro Tawil nos vamos para la casa. Bueno, amigo, vamos a despedirnos por hoy. Vamos a despedirnos. Ha sido, finalmente, un episodio exitoso. Ya tenemos nuestro macho de Yutiranus. Ya tenemos la parejita para empezar a proquear y a hacer un Yutiranus de nivel óptimo y fenómeno. Y nada, en los siguientes episodios vamos a tener más acción y más aventura y más Ark Survival en general. Así que nada, no os podéis perder los siguientes episodios. Un abrazo enorme para todos. Guabetones, brownie de chocolate, nata caramelizada. Un abrazo, ¿vale? Cuidaros mucho. Despedida. 3, 2, 1... ¡Piii! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!